Gracias a Dios, a nuestro equipo de abogados, al pueblo que estuvo presente en cada instante. La verdad ha de ser dicha para bien o para mal. Por eso siempre les dije a ustedes, paciencia, que la verdad saldrá a la luz. Hoy la luz salió, todo está claro, libertad pura y simple. Yo quiero que ahora los medios de comunicación que se encargaron de mañar la imagen, la moral, la buena honra de este ciudadano, que sean los mismos medios de comunicación que se encarguen de ahora en adelante, es limpiar cada punto de mancha que hayan colocado en la figura del señor Elías José Polanco. Nosotros no somos responsables y desde el primer momento estuvimos firmes diciendo al Ministerio Público que estamos a su debido orden para que el proceso se iniciara y que nosotros al final íbamos a demostrar que no teníamos nada con lo que se nos estaba imputando. Gracias a Dios, gracias a ustedes los medios y gracias a mi pueblo por tanto apoyo. Muchas gracias. Como bien indicó el señor Elías Polanco, así ha reconocido el tribunal su situación. No impuso ningún tipo de medida de coerción con relación a nuestro representado. Libertad pura y simple, lo que significa que la investigación del Ministerio Público quedó sin ningún tipo de efecto.